El pueblo venezolano Recuerda la ley de vagos Aquí tenemos otra transmisión que es en la entrega de vehículos en el marco de convenios de Irán con Irán Eso se efectuó el 31 de agosto y aquí también hay una transmisión a través de todos los medios del Estado Oigamos también a Ciudadanos Presidentes Maleante O la ley que privatizó el petróleo O la ley que eliminó las prestaciones de los trabajadores Todas esas lo hicieron ellos Y mil más Vamos a adelantar un poco el video Para que veamos La chica Mauricio, te da cuenta La doctora Grey Ella no tiene por qué saberlo La oposición son fichas de la burguesía Todo Ahí dice que los candidatos de la oposición son fichas de la burguesía Ni uno se salva Todos son fichas de la burguesía Ustedes ven lo que dijo el Consejo Electoral ayer Casi 80% De la publicidad En televisión Radio y prensa Ahorita En la campaña Es de la oposición Y entonces dicen Que no tienen plata Los está financiando El imperio yanqui Tienen mucho dinero Y los candidatos De la revolución Apenas 20% Del tiempo Aristóbulo 20% Ah pero estamos en la calle Casa por casa Caravana por caravana Ganar pueblo por pueblo Ellos son campañas Ellos son mediáticos Ellos son mediáticos Creen que así nos van a ganar Les vamos a dar una paliza El 26 de septiembre Ahí el presidente está diciendo Que le van a dar una paliza A los candidatos de la oposición El 26 de septiembre Lo cual es un acto público Como presidente de la república Actuando como jefe de estado Está promocionando Los candidatos de su opción No se trata solamente De que aparezca la imagen Del presidente en una valla Que por sí no debería ser Así como no debería aparecer Ninguna valla Con ningún gobernador De oposición Ni ningún alcalde de oposición O gobernador chavista O alcalde chavista No deberían aparecer Pero bueno El Consejo Nacional Electoral Ha asumido que tienen derechos políticos Y le ha permitido esto Pero es clarito En la normativa electoral Que en el uso De su atribución Como jefe de estado O de gobernador O de alcalde No pueden promover candidaturas Ya que hay una clara promoción De candidaturas Pero una verdadera paliza